Poco a poco vamos a ir empezando, somos en este momento nueve personas, va a ir creciendo el grupo muy seguramente, entonces vamos a empezar. Mi estimado Fer, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí andamos tratando de, dado que mi fuerte más bien es como la informática, tratar de, de este lado de la informática, pues de atajar lo que es la iluminación, ¿no? Bueno, no pretendo así como, pues de esos son expertos muchos de ustedes, pero de cómo poder usar las herramientas que hay, sí es lo que me gustaría platicar hoy. Perfecto, pues lo vamos a estar viendo. Seguramente con la colaboración de quienes usen mucha iluminación, por ejemplo, aquí el maestro Gerardo Bonilla, que es fenomenal en el tema de iluminación, vamos a poder hacer una construcción interesante entre preguntas y respuestas. Adriana, que también está pegando fuerte al estudio, estaría buenísimo para ir, que también le maneja ahí las luces bonitas. Pues creo que sería una buena forma de que todos vayamos haciendo preguntas y vayamos haciendo nuestras curiosidades a partir de que tú nos vayas planteando desde la informática, desde la tecnología, cómo aplicarla a nosotros. Mi Fer, date vuelo porque esto apenas empieza. Yo voy a andar un poquito docente hoy, pero los estoy oyendo todo el tiempo. ¿Por qué cosa? Vengo y regreso. Sí, gracias, Ed. Voy a compartir el escritorio. Nada más déjenme agarrarle la onda a esto. Como dice Ed, la cuestión aquí es compartir y que todos platiquemos. Pues siéntanse con confianza de irme interrumpiendo. No sé si ahí se ve la pantalla. Sí, se ve. Sí, se ve. Déjenme ver si la puedo poner en modo completo, pero creo que ya al ponerlo yo de modo completo ya no veo mucho de lo que está pasando. Bueno, ahí la ven. No ven todo lo que es. No ven las notas auxiliares ni la próxima. Ve todo perfecto, como estuvieras exponiendo. Bueno, vamos a platicar un poco de esquemas de iluminación. No es mi idea repasarlos porque muchos de ustedes, o sea, vamos a ir aportando y mostrando lo que yo he encontrado. Seguramente hay más cosas en la red, no es nada más. Yo creo que esta es una muestra. Sin embargo, como que pone el escenario, ¿no? De todo lo que podemos hacer, ¿no? La verdad es que yo también me sorprendí de algunas cosas que no sabía yo que se podían hacer en Photoshop y pues no sé, ahí vamos poco a poco. Primero vamos a hablar de cinco herramientas para crear estos esquemas. Sobre todo a veces es difícil o sobre todo para la gente como yo que a veces no tenemos tanta, tanta, tanta práctica. A lo mejor nos es más fácil entenderlo viéndolo en un diagrama y en el diagrama pues ir entendiendo la configuración y irla probando e irla intentando, ¿no? También si en algún punto quieren como que me detenga o trate de ampliar, no siempre voy a tener todas las respuestas, ¿no? Pero si lo puedo ampliar pues por mí adelante o si no están los maestros como dicen Gerardo, está Araí, que yo he visto sus fotos muy iluminadas, muy bien iluminadas, ¿no? Entonces en la red tenemos pues ya gran cantidad de herramientas, incluso pues ya el teléfono es bastante poderoso, nos permite hacer muchas cosas que nos facilitan la vida y que hasta hace unos años pues no era tan fácil, ¿no? Ahí inicialmente por ahí hay una plantilla en Photoshop de un fotógrafo que se llama Kevin Kerr, no me quiero salir de la presentación, si es necesario me lo indican y yo lo hago. En la plantilla ya están todos los objetos y entonces pues como ya hemos visto en Photoshop vamos con el ojito seleccionando qué es lo que queremos. Es una plantilla, pues es un template y vamos seleccionando y duplicando y copiando y armando pues lo que queremos mostrar, ¿no? En nuestro diagrama y la plantilla está en esta dirección de Lighting Diagrams, hay muchos recursos, incluso creo que comparten como la anécdota de que pues en Londres, en una de esas tantas tardes de ir al pub, al pub, al bar, pues decidieron tomar algo así como el colectivo, pero lo hicieron de Lighting Diagrams, ¿no? Para compartir pues todos estos recursos, incluso tienen una comunidad y en la comunidad, incluso el programa que vamos a ver al final también tiene una opción beta para ya en comunidad compartir los diagramas y discutir y es hacer una red social que pues finalmente las redes sociales ahorita es lo que, incluso ahorita lo vemos, nos está manteniendo a flote. Sin embargo, pues usar la plantilla de Photoshop requiere cierto conocimiento de Photoshop o tener instalado Photoshop, ¿no? Y entonces un fotógrafo que yo supongo que es de origen chino por el nombre que es de origen chino, que está basificado, se encuentra en Australia, pues creó toda esta comunidad y todo este, pues es software, pero a través de internet para crear estos diagramas de luces, ¿no? Estamos hablando del 2009, entonces tiene poco más de 10 años, ¿no? Que estos recursos están disponibles, ¿no? La mayoría se basa en la idea de esta inicial de Kevin Kertz, pero ya cada herramienta que vamos teniendo adicional, pues va aportando otros elementos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el creador de diagramas hay una versión 2 y una versión 3 que es beta. La versión 2 es muy fácil, simplemente consiste, nos da un grid, nos da una malla y nosotros vamos arrastrando elementos, vamos incorporando elementos de cómo creemos o esperamos que le van a verse, ¿no? No, 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 no. Si, es muy fácil, vamos a formular este silencio mi audio. Sigue, Fer, por favor. Si, al final este diagrama, nosotros lo podemos crear una imagen, un JPG, tiene la opción de comunidad de redes sociales para compartirlo, ¿no? Y luego adicionar a este diagrama, si nosotros podemos como agregar la fotografía resultante, pues se enriquece bastante esto, ¿no? Por ejemplo, este es uno, ahí está la dirección, en todo voy a ir tratando de agregar la dirección. Por ejemplo, en este, ahí está la plantilla en Photoshop y lo que yo les decía, pues tenemos Photoshop, aquí ponemos el fondo, ponemos la cámara, o sea, trae modelos de cámara, o sea, full frame o qué tipo de cámara. Aquí, por ejemplo, pues la luz es un solecito, tenemos un individuo que es un masculino, y aquí nosotros, pues aquí tenemos todos los elementos. Aquí tenemos el copyright, si queremos, pues se lo podemos quitar. Nosotros tenemos los fondos, si queremos incluir modificadores como sombrillas, beauty dish, luces continuas, aunque algunos no permiten la integración tan fácil de luz continua, pero bueno, reflectores, props, varios elementos, ¿no? Que podemos ir integrando al esquema de luz, ¿no? Entonces, pero para este, esta es la plantilla, tendríamos que saber usarla, bueno, tendríamos que usar Photoshop, pero pues aquí visualmente se entiende que hay un fondo, un portafondo, una persona masculina, una luz que está, que es la luz natural, que en este caso es el sol, y una cámara apuntando de frente al sujeto, ¿no? Ese sería un diagrama, ¿no? Por ejemplo, tenemos el fotógrafo este de Sidney, que se basó en esa plantilla de Kev para hacer en línea el suyo, y es de uso libre cualquiera, no se requiere cuenta, puede uno entrar y empezar a jugar y hacer el, Incluso ahora los, los navegadores usan una cosa que se llama cookies, o bueno, tiene años que se usan los cookies y entonces, entre otras cosas que a lo mejor pueden guardar un poco de información personal y siempre nos da el aviso de privacidad, pues también siempre guarda elementos con los que hemos trabajado y si uno vuelve a entrar a la página de este cuate, bueno, a esta dirección, los cookies guardan nuestros datos y dicen, la última vez que estuviste aquí hiciste un diagrama, quieres cargarlo, le da uno la opción que sí y puede uno seguir trabajando, ¿no? En principio es de uso libre, pero si ya queremos hacer trabajos como libros y otras cosas, sí hay que hacer una pequeña aportación, ¿no? Existe una versión beta que integra más elementos, ¿no? Todo esto está en la red, se puede jugar con eso. Aquí tenemos un pantallazo de lo que esperaríamos encontrar. Aquí, por ejemplo, pues tenemos un flash, un speedlight con una sombrilla, la cámara al frente, podemos agregar props como un sofá, la persona, otro speedlight. Aquí tenemos a la izquierda la lista de elementos, tenemos los tipos de background, de fondos, los tipos de cámaras, qué sujetos podemos agregar, las fuentes de luces, los modificadores, si queremos rebotadores, no sé, dentro de los props está este sofá, qué tipo de accesorios, aquí nada más hay uno, incluso un auto podríamos agregar, ¿no? Aquí, pues tenemos la opción de limpiar el diagrama y de exportarlo a un JPG, a una imagen y los mismos cookies de la página, pues nos lo van guardando, ¿no? Entonces podemos en algún momento dado regresar y continuar haciendo el diagrama, ¿no? Por ejemplo, hay otro que se llama sidelight, este sidelight está en esta dirección, pero el plus de sidelight, que lo desarrolló un francés por ahí del 2009, y luego por ahí con otro crearon una compañía. En iPhone, para iPhone y para iPad, lo puede uno descargar y es gratis, ¿no? Y entonces, pues ahí puede uno también, si tiene uno el ecosistema de Apple, pues trabajar, ¿no? Es muy similar, quizás lo que cambia es la forma, por ejemplo, aquí pone una mujer, un individuo femenino, podemos integrar la cámara, los speedlights con una sombrilla, el fondo, pues todos estos elementos que nos servirían para describir el tipo de iluminación. Bueno, ahorita voy a hablar un poquito de la iluminación y por qué es así, ¿no? Pero en principio es como una iluminación lateral con un acento, ¿no? Entonces aquí lo que estamos tratando es de dar un efecto dramático, de iluminar esta parte lo más posible y el acento, pues a lo mejor está un poquito más para acá, de ir hacia el pelo, ¿no? Para darnos un recorte del pelo, separarnos un poco del fondo, ¿no? No es un esquema de iluminación muy complicado. Es por eso que, dado que ustedes son expertos, pues yo quise mostrárselo, ¿no? Oye, Fer, una preguntota. Bueno, tengo ahorita como que parece todas en la mente y me encanta ver como la posibilidad que estas herramientas nos están dando. Este, yo me imagino, les decía hace unos días, ¿no? Es como, si yo tengo un día que hacer una carpeta de iluminaciones para que mis asistentes sepan qué iluminación quiero, esa es la forma, ¿no? O sea, yo hago una carpeta de diferentes esquemas de iluminación ya definidas, ¿puedo ponerle también texto, me imagino, y ponerle las potencias de cada flash o el setting de cada cámara? ¿Se puede hacer eso? Sí, de hecho, el que quiero mostrar, bueno, a ver. No, si vas para allá, no hay problema. Yo tenía una duda, entonces, en el anterior, en el primero, ¿qué pasa cuando quiero usar una luz en y tal? ¿Si hay forma de poner encima del sujeto una luz? Solamente representarlo y ya aquí, por ejemplo, en este más completo, que es el Z-A-Lite. Sí me faltó el diagrama, pero lo quiero mostrar cuando muestre el software. Sí, sí, digo, no me quiero adelantar, solamente quería preguntar. No, digamos que son un poco más básicos eso, digo, tal parece, no, digo, tal parece que yo quisiera vender el Z-A-Lite, pero no, no es así, o sea, no es que yo lo quiera vender, sino que, y además, pues, ojalá me pagara, ¿no? Lo que quiero mostrar es que, digamos que son un poco más básicos esas cosas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ya aquí, por ejemplo, puedo exportar el diagrama, ¿no? Y hacer las anotaciones, ¿no? Por ejemplo, luz lateral con acento, ¿no? Pero precisamente era lo que quería, como ir caminando para llegar a eso. Ve por parte, perdón, es que estoy oyendo. Ajá, no, está bien. No, pero está bien la pregunta. La cuestión es, yo no siento que sean más básicos los otros programas, siento que puedes hacer menos cosas y que finalmente, pues, a lo mejor van, están apuntando a una comunidad que está muy acostumbrada a ver los diagramas de luces y, ah, pues, ya, ya la entendí, a lo mejor, como dices, con una pequeña anotación de que la iluminación es cenita, o, no sé, pero yo lo quiero ver así como, para mí, que a veces me cuesta entenderlo, pues, irlo viendo como desde el principio hasta, bueno, tener un software que te hace casi todo, que pareciera que yo lo quiero vender, pero que hay que pagar una licencia, ¿no? Perfecto, dale, dale, porque está súper interesante esto, me gusta, ¿eh? Dale, pero... Sí, sí. No, está bien, adelante, cualquier pregunta. Luego, la otra opción, pues, vendría siendo como esta de Strowbox, que me parece mucho al otro, de hecho, usa, yo creo que el mismo motor, que el de Lightning Diagram. Y, bueno, aquí más, es, al principio es lo mismo, aquí agregamos un carro, y esta es la dirección, ¿no? Y, a ver si ya no puedo hacer la anotación. Bueno. La otra, que a mí, un poco, un poco hacia lo que dice, este es, es otra dirección de internet que nosotros podemos buscar. Y, este lo creó Oliver Brad, y lo que nos deja es jugar un poco con, con la luz. O sea, verla, es un poco limitado, pero ya aquí, por ejemplo, nosotros podemos ir definiendo nuestros flash, ¿no? Por ejemplo, aquí la potencia, lo que decía, la potencia, ¿cuánta potencia? Y yo puedo ir jugando con la dirección, si lo quiero, lateral, hacia abajo, hacia arriba. Y aquí ya me incorpora este, este número, ¿no? Que es el que me describe la potencia del flash, ¿no? El ground number o la guía del número, ¿no? Que realmente me dice, por ejemplo, yo en mi caso tengo dos flashes. Tengo uno Nikon, porque yo empecé tirando con Nikon. Y tiene una potencia menor que el otro que tengo, que es un Yongnu, que es más potente, ¿no? A pesar de que es chino y todo, es más potente el Yongnu. Y entonces eso me permite jugar, jugar lo más cercanamente posible con las potencias de mis flashes, ¿no? Y qué tanto las puedo acercar y alejar. Y aquí, por ejemplo, puedo poner, tomar mis snapshots e ir jugando. Por ejemplo, yo he querido estar mostrando este ejemplo de una iluminación lateral con una luz de recorte, ¿no? En el pelo, ¿no? Que le brille aquí el pelo y que el efecto dramático de al lado se vea, ¿no? Por ejemplo, aquí también puedo determinar los parámetros a los cuales estoy tirando con mi cámara. Qué hizo y qué apertura. Y puedo jugar con esos elementos. Y visualmente ver qué está pasando, ¿no? Bueno, finalmente aquí el sujeto, digamos, que siempre está viendo al frente. Puedo cambiar entre hombre, mujer. Por ejemplo, aquí tengo cuatro modelos. Un modelo pelón, o sea, sin pelo, uno con pelo, una chica. Y una persona con el color de piel un poquito más morena. Y aquí puedo integrar hasta seis luces y ver, ¿no? Ver cómo, incluso puedo poner gel, geles de colores. Si mal no recuerdo, sí, aquí tiene la opción de gel. Puedo ir agregando gel de colores y ir viendo como, por ejemplo, esas fotos que se usan mucho de poner como uno rojo y uno azul. O uno naranja, de ir jugando con los gel, ¿no? Oye, Fede. No, Manuel. Manuel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Saludos a todos. Entiendo que la ventaja de este software que nos estás presentando es que nos permite, nos da una visualización, digamoslo así, a comparación de los otros. Bueno, tuve la oportunidad de ver los otros. Y nada, era como para hacer esquemas. Pero aquí lo ves, digámoslo así, en forma más real. ¿Te permite dar una idea de cómo va a rebotar tu luz? Sí. Bueno, este es una página. Es una página, incluso me parece que al creador o al diseñador le han pedido que lo haga en una app. Y como que no ha querido, ¿no? O sea, él hizo todo esto. Bueno, se llaman scripts y hay distintas herramientas para las páginas. Pero está todo en línea. Está todo en línea, ¿no? Gracias. A la mejor... Perdón, no, dime. No, no, está bien. Continúa. A la mejor este no te da... O sea, a lo mejor lo ideal es que te diera aparte el diagrama. Y el que te da el diagrama no te da la visualización en 3D, ¿no? Exacto. Exacto. Y digo, insisto, parece que quiero vender el software, pero pues no, la verdad es que no. Ojalá me pagaran, pero no. Pues... La otra es esta de Zeta Live 3D, que esa ya integra, digamos, los dos elementos. Y ese como que quisiera irlo explicando más al final, a ver cómo se va desarrollando la plática. Pero ya es comercial, ya hay que pagar una licencia. Funciona para Macintosh, para Mac y para Windows. Vienen dos versiones. La básica, que es más barata, digamos, la licencia, creo que es como 79 euros, una cosa así. Y la de estudio, que es como el doble, ¿no? Como 140 o 160 euros, algo así. Es un poco más limitada... En cuanto a la limitación, es que te deja jugar con menos elementos. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Y lo que últimamente han incorporado es esta pestaña o esta parte del community, que es para las redes sociales, ¿no? Para hacer una red social de mostrar estos trabajos, compartirlos sin lo que hacer y trabajar, ¿no? Es descargable por 15 días. En 15 días, cuando la abres, te dice cuál quieres probar, la de BASIC o la básica o la de Studium. Y te deja trabajar bien, ¿no? Pero por 15 días, ¿no? Bueno, digo, al final es como mi recomendación, pero antes quisiera platicar otras cosas, ¿no? Rápidamente, los esquemas de luces, bueno, más bien los tipos de iluminación, hay muchos. Ya nada más para asegurarnos que estamos como hablando de lo mismo, pues tenemos el Rembrandt, ¿no? Que básicamente es, pues que se vea ese triangulito, ¿no? Bajo el ojo, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguirlo? Pues situando la fuente de luz a unos 45 grados de la cámara y se puede situar un reflector, ¿no? Y lo podemos ver aquí en un diagrama, ¿no? Sería algo así y el uso del diagrama, pues nos ayuda mucho, ¿no? Y este es el triangulito, ¿no? Que debe verse en un Rembrandt, ¿no? Tenemos el Split Lighting o la luz lateral que está a 90 grados y lo que nos ayuda es hacer un efecto dramático. Entonces, pues básicamente en el diagrama sería tener al sujeto posicionado al centro, la cámara apuntando hacia el sujeto y tener una luz completamente lateral. Podríamos agregar un modificador, una caja de luz, no sé, podríamos agregar un softbox, una sombrilla, no sé, un octavox, no sé, dependiendo, ¿no? Pero en principio es iluminar una parte de la cara. La otra es la iluminación de mariposas que es más elevada y lo que se trata es de ver precisamente esa forma que hace de la mariposa, la sombra que hace de la mariposa abajo de la nariz. Aquí se hace la mariposa y como dice, ¿qué pasa si quiero indicar que está más arriba? Pues está un poco difícil, nada más al azar la flecha esta me dice que va más elevada. La iluminación es frontal y a tratar de mostrar esa mariposa. Es nada más para estar en la misma sintonía de que estamos hablando de lo mismo, ¿no? La luz está, loop, loop lighting, lo único que se trata es de hacer un poco una sombra, a veces no es muy perceptible, pero hacer una sombra en la nariz que no sea muy larga y en la mejilla y que no se toque y tampoco tratar de perder ese reflejo en la luz, ¿no? Ese catch light. Se podría decir que es un modo intermedio para el membrane y el butterfly de mariposa y, por ejemplo, aquí tenemos la luz que vendría siendo los árboles, vendría siendo el fondo. Aquí tenemos la luz del sol, perdón. Aquí podemos agregar un rebotador. La cámara está frontal. Y aquí podríamos ver un poco de la sombra esta que debe de hacerse en la nariz y la que debe de hacerse en la mejilla y realmente sí no se tocan. O sea, hay un pequeño espacio entre ellas. Bueno, aquí, perdón, y no se tocan. Ahí tendríamos la luz amplia. Lo que se trata es de situar a la persona, esta parte que está más cerca hacia la cámara, que esté más iluminada, porque está aquí cerca de la ventana, y tratar de que sea quizás más amplia esta área de la cara. Y esto funciona como para personas delgadas, delgaditas, porque para personas así como yo, pues me voy a ver todavía más cachetón, ¿no? Entonces no funcionaría muy bien. Y la luz corta, pues sería lo contrario, ¿no? La otra se usa principalmente en clave alta, para tratar de hacer retratos de clave alta y esto es de clave baja. Y es el contrario, ¿no? Aquí la parte que está más cerca de la cámara queda más oscura y la parte más amplia de la cara queda cerca de la fuente de luz. Y aquí se trata, pues, de iluminar esa parte, ¿no? Se usa para clave baja y adelgaza el rostro de las personas. Aquí al contrario adelgaza y la otra la hace más amplia. Aquí funciona para personas muy delgaditas del rostro y aquí para cachetones como yo, pues, funcionaría mejor esta luz. Y entonces pueden combinar esas. Y con eso ya, bueno, yo en mi caso, por ejemplo, ahora en estos tiempos, me da elementos para trabajar en casa, ¿no? Y sobre todo que no, como por ahí dijo el maestro Rafael Campillo, luego no es muy fácil pedirle a una modelo que te tenga la confianza de permitir estar probando, ¿no? Entonces, ya con estos elementos podría, en lo personal, yo trabajar. Por ejemplo, sin entrar en detalle, nosotros veríamos que a medida, nosotros tenemos una fuente de luz y tenemos un sujeto y a medida que nos vamos alejando, pues, el sujeto se va oscureciendo. Pero digamos que si estamos a una cierta distancia y luego al doble de esa distancia, no es que baje a la mitad de la luz, sino que baja todavía más, como a un cuarto. Eso tiene un nombre, ¿no? Pero yo en lo personal no quisiera entrar en esos tecnicismos. Simplemente lo que me dice es que la luz no se reduce a la mitad. Sino que si estoy a un metro y recibo el 100% de la luz a dos metros, recibiré el 25%, bueno, el sujeto recibirá el 25%, luego el 11% y así, ¿no? Esto tiene un nombre, yo no quisiera entrar en esos tecnicismos. Y entonces, por ejemplo, aquí ya veríamos como el uso del simulador, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, que puede ser un simulador, realmente me está simulando las condiciones reales a las que me puedo enfrentar y como en un ambiente 3D, siempre y cuando el simulador replique la mayoría de los elementos que puedo encontrar en el mundo real, pues es un simulador, ¿no? Y bastante bueno. De hecho, yo en las cosas que trabajo, nada más un paréntesis, trabajo con cosas de robot y inicialmente el enfoque era usar robots reales todo el tiempo, pero luego hay procesos que son muy continuos que implica dejarlo trabajando días, semanas, meses. Ahora, con una cosa que se llama el aprendizaje profundo, lo que está muy de moda, significa muchas horas de hardware y software. Y en mi caso, la verdad es que ya hay una cosa que se llama robótica evolutiva y se prefiere el uso del simulador, ¿no? O sea, no está satanizado el uso del simulador, al menos en mi área, durante mucho tiempo estuvo, era como delicado hablar de simuladores. Pero ahora es lo más normal, ¿no? Hablar de simulador, y es común, ¿no? Incluso ya hay ambientes que le llaman camas de trabajo o para poner benchmark, ejecución de algoritmos y ya están completamente en 3D, ¿no? Entonces, para mí no es como algo terrible usar el simulador, no sé si haya gente purista. Bueno, no sé, eso sería como para otra discusión, pero para mí no es terrible el uso del simulador, ¿no? Entonces, aquí veríamos que, por ejemplo, una mujer o una chica que está bien iluminada, a un metro, usaríamos una apertura de F16, ¿no? A dos metros, que de lo que vimos nos baja, no a la mitad, sino a un cuarto la iluminación, perderíamos dos paradas y tendríamos que abrir el diafragma F8, ¿no? Y a cuatro metros tendríamos que tirar con F4, ¿no? Lo que quiero decir es que estamos perdiendo cuatro paradas, ¿no? Que son las cosas que debemos de tener en cuenta y que, pues, es lo que nos dice esta ley, ¿no? Finalmente es una ley la que nos dice esto. Ahora, yo, por ejemplo, trabajando en casa, ¿no? Que no tengo acceso a una modelo, ¿qué sería lo siguiente que hacer? Bueno, no sé, tomar inspiración dentro, unirme a esta comunidad, a esta opción de comunidad que me dan los software, o buscar inspiración, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a ver, no sé, quiero, por ejemplo, explorar esto del boudoir y, por ejemplo, busco el libro este de, creo que es un chino también, aunque tengo un nombre así, Michael Seven. Y me pongo a analizar, ¿no? Por ejemplo, este libro que se llama El arte del boudoir, de la fotografía boudoir con flashlights, ¿no? Con flashlights, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí veo el resultado final. Bueno, aquí uso una cama y el autor explica que generalmente estos tipos de fotografías la hacen en hoteles, donde no es muy fácil meter tanto equipo. Y entonces explica que a lo mejor está muy justa el área donde tendría que meter la iluminación. Y entonces, por ejemplo, aquí vemos los dos flashes que mete. Este con una sombrilla y este así desnudo, aunque se le podría meter un snout o algo así, un cono, para aumentar el acento, ¿no? Para aumentar la luz de recorte, que eso ustedes lo saben muy bien. Y bueno, pues esa sería mi idea, ¿no? Entonces, vamos a suponer que no tengo el simulador. Entonces, a lo mejor, pues yo trataría, por ejemplo, como en este caso, trabajar con estos LUM, que son unos cubos que dan bastante potencia. Y, digamos, el mismo celular me da una aplicación donde yo puedo variar la intensidad de estos, ¿no? Y la verdad es que están interesantes porque incluso funcionan con otros flashs, con el disparo óptico, ¿no? Pero vamos a suponer que yo así lo quise hacer y aquí le puse una hojita de papel, pues para demostrar, bueno, para mostrar o para experimentar o para ver si realmente es replicable lo que encuentro aquí en el libro de este cuate. Y bueno, esta no está editada, así se tomó con el celular. No la edité, le traté de poner esa luz lateral, ah, perdón, de este lado, esa luz lateral. Y el acento, ¿no? O sea, el kicker o la luz de recorte, ¿no? O sea, que me hace que me brille el pelo y que lo que hace es que me separa el pelo del fondo, ¿no? ¿Qué otras opciones tendría? Otra opción que encontré es que Photoshop me deja trabajar con modelos 3D. Generalmente estos modelos también se venden o se pueden construir o hay gratis, ¿no? Se pueden descargar, ¿no? Aquí, por ejemplo, usé una imagen en 2D también gratis de un fondo de estudio que tiene una silla. Ya en otra foto podemos ver la silla que está como por acá. Aquí el modelo, la modelo, pues, se integró, hay que renderizarla. Aquí le agregué una bola de effects. Y traté de integrarla, ¿no? O sea, traté de determinar dónde estaba el nivel del piso y con eso integrarla a la imagen. Aquí, por ejemplo, este ya es el resultado final con la textura. Se ve medio plastificada, un poco como que le dio ese efecto de piel de plástico. Sin embargo, aquí ya se aplicó la textura. Y en esta, por ejemplo, no tiene la textura aplicada. O sea, realmente a lo mejor la imagen para mí tiene un poco menos de sentido que la bola porque aquí, pues, las manos están flotando. Realmente no habría razón, pienso, como fotógrafo, que por qué tendrían que estar flotando las manos. Pero, pues, también es que el modelo 3D, pues, es gratis, ¿no? O sea, realmente estoy usando un modelo gratis, descargable, que ni siquiera en la pelota tampoco tiene sentido, ¿no? Que estén las manitas ahí flotando, ¿no? Por ejemplo, esa textura, no sé si se alcanzan a imaginar qué es. Pues, esa textura ya se puede integrar con otros elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí le quise poner la luz esa de recorte. Checando aquí también que la imagen del soldado también tiene una luz de recorte atrás y tiene la eliminación lateral, ¿no? Y, pues, bueno, ahí traté de jugar un poco, ¿no? Dado que no tengo una modelo, pues, poner ahí a la mujer maravilla. Recordando la película de que está en una de las guerras mundiales, pues, ahí, ¿no? Tratar de integrarla con el fondo, ¿no? Pero, pues, para eso tendría yo que manejar toda esta parte en 3D, en el mismo, o incluso usar otras herramientas para modelar el modelo, el sujeto en Photoshop o en otra herramienta, y ya con eso, pues, poder integrar, ¿no? La otra es... Ahora sí que parezco yo vendedor, pero... Lo que me va a permitir, como todo eso, tenerlo en un solo lugar, en un solo programa, pues, va a ser este simulador, ¿no? Que sí tiene un costo. No sé, antes de pasar a revisar un poco, no sé si alguien hasta aquí tenga una pregunta o un comentario. Me gustaría escuchar si alguien por ahí tiene alguna duda, comentario, no sé. Bueno, pues, sería interesante escuchar a los expertos, ¿no? En este caso creo que tenemos aquí a Gerardo Bonilla. Gerardo, a ver si, este, podrías comentarnos algo acerca del tema de... ¿Escuchá? Creo que no tiene activado su audio. Carlos Guerrero, ¿cómo ves el tema? ¿Estás bien? ¿Cómo están? Bastante interesante, ¿eh? Es bueno conocer las herramientas que... de las cuales podemos hacer uso, ¿no? Sí, la verdad, está muy interesante estas herramientas y estos simuladores. Pero yo creo que al final de cuentas, pues, la práctica es lo que te va a ayudar a entenderlos y ejecutarlos. Este, incluso, te puedes apoyar con alguna figura, algún objeto en la azotea, en algún balcón de tu casa y ocupar el sol como, ya sea como luz de relleno, como luz de recorte, como luz de cabello o incluso como luz principal, ¿no? Y me sé, en el caso de que tengas un speedlight, podrías ocupar como en alguna de estas funciones. Pero está padre poder, este, tener, bueno conocer estas herramientas. Perfecto, ¿alguien más que le gustaría opinar, hacer alguna pregunta? A ver, mi Rafa del Campillo, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Hola, este, ¿qué tal? A todos, saludos. Por aquí estamos escuchando la interesante plática de Fercho. Este, comentarios, comentarios, pues, solamente, no sé si pudiéramos ver una cosa que sí me gustaría, este, comentar. Lo de la gráfica que tenías ahí de la línea de la caída de luz, no sé si la puedas poner, Fercho. Sí, sí. Esa. Ok, o la de abajo, si quieres, la que tú quieras. Bueno, fíjate que este, lo interesante de esta, de esta imagen y la que sigue, donde se ve la cara de la, de la modelo, es lo siguiente. Si tú ves en esta, en esta que estamos viendo actualmente, es que nos han dicho siempre que mientras queramos que la luz sea más suave, tenemos que acercar la fuente. Mientras más grande sea la fuente, la luz va a ser más suave. Ok, entonces, si vamos a poner nuestra, nuestra caja de luz a un metro, tal como nos enseña esta gráfica que estamos viendo ahorita. Cuando la pasamos a dos metros, la caída de luz va a ser mucha. Va a pasar de 100% hasta un 25%. Sin embargo, sin embargo, si la ponemos ya muy retirada, que estemos por ahí de, de cinco metros, vemos que tenemos una iluminación del 4% y cuando la alejo otro metro, solamente cae del 4 al 3. Entonces, aquí la caída, la caída es muy, muy pequeña. Esto, esto, esta gráfica corresponde, tú te quedaste por ahí con la, con la, a punto de decirlo, se refiere a lo de la estabilidad de la luz. Y eso lo podemos ver en la gráfica que sigue. Si quieres poner a la modelo, porfa, esa gráfica. Cuando estamos a un metro, si ustedes ven, el flash está muy cerca, la luz tal vez sea suave, porque está muy cerca. Pero el fondo se ve más oscuro. A medida que yo retiro la caja de luz, el fondo se va aclarando, ¿no? ¿Cómo, cómo puede ser esto? Bueno, pues es que a medida que alejamos la caja de luz, tenemos que compensar el diafragma, como está ahí señalado en la parte de abajo. Pero al compensar, este, el diafragma y alejar la fuente de luz, va a haber menos pérdida entre la modelo y el fondo y el fondo se ve más clarito. Y si nos vamos más lejos, todavía más clarito. Entonces, eso es lo interesante de, de, de esta, de esta cuestión, de este, de esas gráficas que, que mostraste, Fer. Nada más me, me, me quedé con ganas por ahí de comentar este detalle de cómo, mientras más lejos estemos, la luz es más estable. Por ahí, de, de hecho, decían en, precisamente, que esto tiene aplicación cuando se van a hacer fotografías de grupos, de grupos grandes, de personas, ¿no? Que, cuando vas a retratar un grupo de unas cinco, seis personas, pues no debes poner tus flashes muy cerca, porque si no, la primera va a estar muy iluminada y la de en medio casi no. Y, y del otro lado va a pasar lo mismo. Entonces, tienes que poner tus flashes muy lejos para que la pérdida sea menor y todo salga iluminado de una forma más pareja, más uniforme. Es el comentario nada más, este, Fer. Felicidades, saludos. No, muchas, muchas gracias. No, sí, exacto. Digo, obvio, obvio, yo aquí noto como la parte de Gerardo que tiene bastante práctica y, y la parte, pues, teórica que, para mí, es a lo mejor más fácil entenderla, pero no tengo la práctica, ¿no? Aquí, como, como dice el maestro Campillo, pues, la, la luz la sigo alejando del sujeto, ¿no? La voy moviendo con la modelo y, 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 y es más divertido y más interesante. De hecho, por ejemplo, yo aquí ya tuve ahí que fabricarme mi modelo, ¿no? Que es, es esta, ¿no? Está bonita, güey. Se llama Maggi. Ya finalmente, pues, tuve que, por los tiempos del coronavirus, pues, no pude... Se llama Tracy, ¿no? Se llama Tracy, Maggi Tracy. Entonces, pues, ya ahí fue jugar con Maggi, ¿no? Un poco. Eh... Ver aquí un poco cómo se aprecia la luz, del recorte y aquí la lateral, ¿no? De, incluso, pues, había una luz, eh, digamos, como de ambiente y no se las quise borrar, pues, para que se viera que estaban ahí, ¿no? Eh, digo, definitivamente es más divertido o más interesante, ¿no? poder tener acceso a una modelo bueno no sé si alguien tenga más una pregunta Fer este programa se puede utilizar para realizar algún esquema con un flash de alta sincronización para exterior no me acuerdo si trae la opción pero ahorita ya estaríamos hablando de algo de 600 watts o de alta sincronización pero nos da una idea finalmente a pesar de por ejemplo yo ahí con la pelota y los pelos de rafia finalmente no llega uno y ya queda todo justo así como yo quisiera pero te da una idea yo creo que te da bastante idea oye Fer en el esquema que hiciste de la rubia este cachetona hiciste tu esquema antes en este programa en el set a like si 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 quieren metiste todo tu setting ahí en en la en el en el programa como nos mostraste hace rato ya te dio este todos los setting como tal para nada más llegar y disparar digo entiendo que a la hora de realizar tu práctica pues si hubo por ahí algunas modificaciones digo no nada más es llegar y que la foto salga al 100% no porque al final de cuentas bueno es un simulador pero si te si te facilitó al llegar al resultado o sea si si quedaste satisfecho como tal si 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 quieren empiezo a mostrarlo un poco y ahí vamos parando y vamos tratando de atender también lo que me preguntó Alex y tratar de empezar de cero aquí como voy a mostrarles que ya tengo y ya ir sobre ese elaborando un poco ¿no? por ejemplo aquí cuando lo abro me dice tiempo 14 días y 20 horas ¿no? y me dice correr el básico correr el estudio pues la verdad es que si me da la oportunidad de jugar con los dos pues prefiero el de una luz lateral con acento digamos que aquí por ejemplo ya tengo a la modelo y me costó tratar de posarla porque bueno voy a ir por partes pero contestando lo de los speedlights si cuando uno tiene la opción de speedlights que creo que aquí no me la da aquí me la da yo por ejemplo aquí creé mis speedlights ya no me deja ver las opciones ¿no? pero vamos a tratar de crear otro a ver no ahí es para meterle el gel vamos a ver aquí agrego otro speedlights no sé por ejemplo de pruebas no sé y aquí me da las opciones de cuartas aperturas o sea hasta 4A dispara ¿no? desde la 1.1 hasta la 1.32 y así y entonces yo ahí tendría que consultar las especificaciones del flash como yo dije yo tengo un Yone y un Nikon entonces ahí pues me voy a las especificaciones y pues sobre todo ir al al número guía ¿no? que es lo que me dice más o menos una referencia a la potencia ¿no? por ejemplo aquí entonces no podría yo lo que me preguntó Alex porque aquí ya nada más podría hasta un flash es un speedlight hasta con un número guía de 60 pero pues vamos a suponer que 38 42 es lo normal y luego digamos que el zoom o la parte que puede ser muy amplia o muy cerrada pues no sé 24 200 una cosa así y aquí lo normal pues es que disparen entre 1 1 y 1 128 ¿no? y aquí le pongo mis parámetros ¿no? parámetros mi flash no sé cómo se llame ¿no? y lo agrego ya teniendo ese ese ya puedo yo configurar a a mi flash ¿no? el que tengo aquí digamos de las luces estas son las que me permitiría agregar no sé son los props los fondos no sé este tipo de luces el tipo de modelos no sé por ejemplo ahí no sé que ahí me permite definir el tipo de temperatura no sé habría que probar tratar de agregar uno y pero no me deja agregar en esta ¿no? me puedo hacer un control con el Z y con eso ya por ejemplo aquí todo se puede quitar se puede quitar el fondo se puede quitar la cámara yo por ejemplo aquí en los settings de la cámara pues le puse lo más cercano a mi cámara que es full frame quise el recorte que fuera 4-3 aunque pudo haber sido 1-1 o 16-9 yo por ejemplo trato de tirar retrato con un 85 que aparte es lo único que tengo y un 50 pues ahí le pondría el tipo de óptica que tengo un disparo entre 1-100 y 1-25 que es más o menos lo que se acostumbra con los speedlights la apertura no sé 2.8 lo más abierto 4 ya nos explicó el maestro Rafael lo que pasa con la luz si usamos aperturas más grandes y también la distancia aquí aquí digamos que el simulador si es realista porque por ejemplo la cámara pues si me tengo que alejar dado que es un 85 tendría yo que alejarme pues para poder capturar y aquí la cámara me da las opciones por ejemplo de ponerla horizontal vertical ahí la fijo que ya quede siempre tengo la opción de que me apunte siempre al sujeto o a la mirada no siempre como son los simuladores no siempre funciona muy bien pero podría estar más perdida la cámara no sé podría estar apuntando a otro lado pues si voltea hacia donde está el sujeto aquí para estas flechitas pues me dan la forma de navegar como yo las voy es un joystick es como una palanquita yo la voy moviendo por ejemplo aquí me dice la medida en el diagrama yo puedo establecer a qué o hacer la anotación de a qué distancia está por ejemplo la el sujeto bueno la modelo de de speedlight o puedo también hacer la anotación de todo hasta hay un manual también hay que chucarse el manual y hay que estar practicando Sí, Fer vale una preguntota es que yo siempre estoy pensando como las aplicaciones cotidianas en las que yo estoy trabajando y bueno por ejemplo ahorita funciona súper bien para para estudio o para cuestiones de espacios donde toda la luz es controlable ¿qué pasa cuando hay por ejemplo una ventana o es en exteriores tiene también este software consideraciones para luz natural disponible que también interviene en la fotografía o solamente para estudio principalmente para estudio lo que puede por ejemplo aquí yo le puedo variar la iluminación pero no es la iluminación a la hora de tomar la foto pero a ver hay uno no sé si esta versión lo trae este por ejemplo puedo ponerle un muro y cambiarle la iluminación obvio con esa iluminación de mis dos flashecitos pues vale que eso ¿no? entonces ahí si digo no la respuesta fuerte es no pero hay forma como de hacer un poco de trampa y tratar de simular ¿no? las condiciones obvio pues ya es como simular sobre la simulación ¿no? claro bien gracias pero podría o sea se podría ¿no? o sea por ejemplo tratar un poco hasta la medida de lo posible ¿no? simular un poco ¿no? ahí por ejemplo que esté en la playa ¿no? y a lo mejor aquí puedo cambiar mi balance de blancos y no sé ya me daría puedo apagar este flash puedo apagar el otro no sé y aquí bajarle un poco la intensidad ajá puedo jugar un poco ¿no? finalmente si lo que quiero digo yo no he tenido ahorita en ningún momento la oportunidad de trabajar esto comercialmente porque yo hasta ahorita pues es un hobby pero pues sí se podría como entregar una especie de diagrama ¿no? o sea de un preview de lo que esperaría ¿no? o sea no te puedo llevar todavía a la playa pero te puedo mostrar más o menos cómo se vería ¿no? y aquí por ejemplo está en baja resolución lo renderizo y mejora ¿no? o sea más o menos esto sería obvio aquí me mete la marca de agua porque pues no lo he pagado ¿no? si no me gusta eso creo que me da la opción de meterle otra imagen o sea si finalmente a lo mejor ya tengo una imagen parecida al resultado final no sé vamos a suponer que es ni esta la meto ahí ¿no? bueno ni esta sin textura pero me da esa opción ¿no? o sea a lo mejor ya de meter a lo mejor ya en otra oportunidad fui a la playa y ya tomé una iluminación parecida y demostrar el posible resultado ¿no? es una opción ¿no? la otra es esta la de comunidad donde bueno esa nada más es donde está la red social y podríamos compartir y intercambiar trabajos ¿no? si no a ver aquí por ejemplo empezar me trae como ejemplos ¿no? por ejemplo me muestra algunos ejemplos pero pues siempre es mejor empezar con uno nuevo ¿no? o sea por ejemplo ahí por ejemplo te das una modelo y la modelo la podemos cambiar ¿no? puede ser un señor quitamos esta chica y tiene una opción de posarla o sea aquí podemos elegir de las preconfiguradas o sea por ejemplo ahí no me está viendo ahí puedo hacer que el modelo vea la cámara y puedo también hacer que la cámara vea el modelo y pues ya hacer los ajustes ¿no? que tuviera que hacer ¿no? para el modelo más para acá por ejemplo puedo elegir de las poses ya preconfiguradas ¿no? que a lo mejor se ven un poquito femeninas tal vez pero para el señor ¿no? a lo mejor no es lo mejor tiene varias formas de posarla o sea incluso hay un punto donde nosotros podemos jugar bastante con las poses a ver si me deja aquí posarla aquí hay otro tipo de hay un menú está el menú aquí de caballeros ya más poses más más de caballero ¿no? digamos no tan femeninas bueno ahí puedo agregar por ejemplo un sillón o no sé por ejemplo una pared la cámara no sé le pueden cambiar el color si no les gusta la roja la pueden cambiar de color pueden poner los parámetros de la cámara también lo pueden mover incluso aquí por ejemplo en las manos pueden mover no sé si se alcanza a ver que está moviendo todas las manos puedo jugar con las manos puedo hacer como un mirror como un espejo de pose por ejemplo así tiene más sentido para mí pero hay otro tipo puedo jugar con su guardarropa no sé puedo ponerle una gorra no sé un traje señor lente cambiar el color de los ojos el tono de piel más moreno más suave su piel no sé qué más puedo ya tener más control sobre las articulaciones y todo pero llega un momento en que hay que irle agarrando la onda pero esto es como de los software de 3D que las flechitas lo hago hacia adelante hacia atrás hacia un lado hacia el otro lo puedo hasta hacer casi manita de puerco ahí no sé ya completamente deformarlo tal vez ya cosas que a lo mejor ya no tienen mucho sentido ¿no? eso es como ya una manipulación más pues como si estuviera completamente articulado pero sin huesos casi porque o el otro tipo también es ya mover tomar nada más una parte por ejemplo la pierna y juego con la pierna o con el pie no sé aquí la cara no me deja moverla mucho la pierna ya cosas medio horradas ¿no? o sea que a lo mejor tratando de imitar la pose que fue lo que me pasó con la otra foto ya llega un momento en que ya deformo tantas cosas que a lo mejor se ven raras ¿no? pero bueno hasta ese grado nos deja mover al sujeto ¿no? es cosa de estar jugando un poco con todo lo que nos va mostrando ¿no? por ejemplo yo ahí tomo puedo tomar un snapshot y renderizarlo ¿no? por ejemplo ahí me lo va a mostrar Manet tengo una una pregunta está muy bonita la pose pero independientemente de eso este la aplicación tiene algunos esquemas preestablecidos para que tú los puedas ver ya eso ya entraría en la parte de comunidad y si de entrada nos deja algunas de las cosas ver ¿no? pero ahí ya habría que usar un poco más esa característica de la comunidad ¿no? de ir viendo de ir viendo los diagramas que alguien más tal vez ya hizo por ejemplo ahí de entrada nos habla nos muestra esta chica ¿no? y ya podríamos jugar con ella si es cosa de digo así de primera entrada tal vez no tan fácil pero usando lo que tenemos y la comunidad y todo pues si podríamos ver como ya preestablecido ¿no? sistemas preestablecidos no sé si esa era la esa era mi pregunta pero tenemos a Carlos Flores Carlos Flores este sabemos que utilizas mucho los Flash ¿qué opinas acerca de la aplicación que el común nos está enseñando el día de hoy? por ejemplo aquí podría bajar ese diagrama ¿no? perdón hola ¿qué tal? gracias por la invitación está muy interesante el programa la aplicación que tienes con los flashes este luego pues muy interesante en el en el tema de fotografía de producto que es este lo que yo pues voy haciendo día a día también con el trabajo creo que es una parte esencial para poder practicar algunos esquemas de iluminación antes de la sesión o sea podrías jugar un poquito con pues igual algunas luces como lo ha estado mostrando Fer en este momento con los colores con esas intensidades y bueno para mí se me hace como es una herramienta fantástica para tener una idea clara de lo que hacer el día de la sesión de fotos y este pues creo que hasta ahora pues he estado he estado muy impresionado con lo que han estado haciendo gracias 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 mi Carlos Fer mira fíjate que tenemos ahí un esquema de una chava como en el pasto y hay unas torres de luz se ve que es la zapata la colonia zapata podrías ponerlo por favor nada más aquí la observación de que lo intento bajar y pues me dice que tengo que pagar ¿verdad? para poder entrar a la comunidad pero ahí a grandes rasgos podríamos ver cómo lo hicieron oye Fer pero es en estudio ¿verdad? no es al aire libre el esquema no, no le pone un fondo le pone un fondo con una imagen con un JPG simulando con lo que se ve que es lo que me dice es el pasto y y la el cielo las torres y aquí en el diagrama pues me explica me pondría todo lo que tú pinté para para poderlo ver esto es como el resultado nada más que pues ya para verlo bien así jugar bien con él pues tendría que pagar porque precisamente me hace la observación ¿no? normalmente estos esquemas Fer son para para este de en estudio ¿verdad? sí digamos que era lo que me decía Héctor que era lo que yo le decía o sea sigue siendo en estudio pero como esa gente que se toma una foto con la torre Eiffel en el fondo pues es en estudio y están simulando ¿no? o sea finalmente como que simula sobre la simulación y digamos por ejemplo como alguien que yo tengo poco en la fotografía me permite ir entendiendo y ir observando de dónde viene la luz ¿no? que pero sí sigue siendo en estudio ¿no? o sea en estudio simulado pero sigue siendo en estudio ok gracias está muy muy padre el programa la verdad sí está interesante cuestión de para hacer fotografías en estudio ya llegué un poquito tarde pero ya les voy a entender un poco y la verdad sí sí se nota interesante por lo que veo sí gracias gracias Eric sí no sé si tengamos otras preguntas Fer por ahí sí adelante Víctor DJ te veo muy muy atento a ver coméntanos qué onda qué piensas acerca del programa por favor qué quieres güey es que estaba desactivado mi micrófono ok pues me gusta la aplicación se ve bastante útil se ve que podemos hacer este más que nada para planear algún esquema antes de llevarlo a la práctica me parece interesante no escuché porque estoy en un evento aquí familiar y a ratitos me dice ella mencionaste el costo cuánto cuesta para poder tener acceso a toda esta área de la comunidad y demás no lo recuerdo pero lo podemos ver en este momento para no no decir mentiras se puede crackear es mi duda creo que sí pero no te da la versión última 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 pero a lo mejor buscando por ahí encuentra una versión no tan completa pero no recuerdo si está en dólares o en euros pero está en 554 está carito güey sí está caro está caro por eso era lo que les decía yo no es que fuera yo vendedor o sea ah sí son dólares dólares son 154 dólares es muy probable que haya alguna versión por ahí mágica pero no va a tener lo de la comunidad tal vez no va a tener este el acceso a los últimos a las modelos por ejemplo ya de las últimas a la güera por ejemplo no sé están más limitadas las modelos no sé también puede uno jugar también este digo no es que lo vaya pero con la ropa pues finalmente una esportura o no sí a final de cuentas se trata de ver el efecto de la luz sobre el modelo no 3 mil pesitos nos comenta Carlos que vale 3 mil pesos imagínate sí yo la opción que a mí me pareció bien interesante es por ejemplo buscar modelos 3D tienen que estar en formato VJ y con eso hay que jugarlo un poco con el Photoshop digo un poco más no sé a ver vamos a ver y finalmente sí se puede ¿no? y es más o menos lo mismo nada más que el modelo o lo haces no lo puedes posar ya bueno sí puedes pero más bien lo tendrías que crear en ese sentido pero digo si alguien me regalara el otro pues preferiría el otro si no pues se puede hacer en Photoshop ¿no? se puede jugar finalmente por ejemplo ahí podemos quitar la esfera y ya queda la chica o no sé también ayuda mucho a cambiarse al espacio de 3D digamos que ya ahí depende ¿no? pero ya una vez que tenemos a bueno la modelo podemos jugar con ella ¿no? pero ya no la podemos posar ¿no? o sea ya la mejor tratar de posarla es este más más complicado ¿siguen viendo el escritorio? sí ya te estamos viendo güey sí es que lo dejé de compartir pues sin querer perdón sí, sí gracias estamos viendo ya no sé finalmente por ejemplo ahí ya está la modelo y ya teniendo con la textura está buscando la textura perdón no recuerdo finalmente es como que los principios son los mismos nada más que por ejemplo ahí está la textura de la pelota y pues puede quitarle la textura ¿no? definitivamente es más rollo ¿no Fer? la neta es más rollo sí la neta se ahorra mucho este tiempo se ahorra mucho tiempo y pues ya este ya de ahí ya teniendo todo en la escena pues ya es más fácil este ya se puede trabajar como si fuera una foto ¿no? ya aquí yo traté de pasar la blanca y negro no sé ahí ya después de uno cambiándose el espacio ya puede uno jugar con las fotos obvio yo como lo digo pues siempre debe ser más interesante tener una modelo verdadera ¿no? y la práctica que que te da hacerlo ya pues no es lo mismo verdad que estar jugando con pero digamos que a mí por ejemplo en lo personal pues ya me ayuda a entender que aquí hay una luz lateral y que aquí aquí ya el manejo de las luces es otro en el ambiente 3D realmente nada más da como tres tipos de luces que son no sé dónde están las luces vamos a cambiarnos el espacio de 3D finalmente nada más me da tres tipos de luces y con esas tengo que hacer todo lo posible ¿no? por ejemplo tengo esta infinita que es esta y pues nada más es como una luz infinita muy completa y entonces trato de ponerla lateral ¿no? o sea de este lado es el más claro y trato de seguir mi esquema de luz que era lateral ¿no? y luego aquí una luz puntual por ejemplo esta que es la point light pues trato de jugar con la luz puntual lo más que pueda y igual la navegación se repite aquí está mi luz puntual puedo jugar con mi luz puntual acercarla 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 moverla tratar de jugar lo más que pueda con ella cambiar su intensidad y así por ejemplo puedo tratar de cambiar su intensidad agregarle las sombras como es que cambia la luz pero digo de toda la plática está más bonita está más interesante y estaría más padre tener el otro que pues cuesta tres mil pesotes ¿no? pero no sé cómo vean no sé cómo vean dudas por ejemplo ahí está la textura de la mona ¿no? de esa mona pero obvio aquí ya hay que meterse un poquito más de otras cosas y si quiere uno crear la modelo pues todavía hay que meterse a más cosas si ya pudiera uno tener acceso al otro aunque obvio si tienes y lo mejor pues sería trabajar con una modelo real ¿no? que si está mejor el otro el otro programa ¿no? se me hace más complicado este que el otro la verdad sí un poquito no sé dudas comentar aquí por ejemplo el otro aquí por ejemplo tengo la plantilla la plantilla que decíamos del otro fotógrafo si no digamos como enfocándonos nada más al puro diagrama con esta plantilla lo podríamos hacer es más o menos lo que pasa que si tenemos la aplicación en alfa o en iphone pues es más es más fácil esta es la plantilla esta es la plantilla y pues aquí yo por ejemplo quito el sol el sujeto yo aquí puedo elegir de los sujetos de estos elementos que ir agregando que ir quitando por ejemplo flores ahí puedo agregar unas flores mover el sol no sé hay todos los tipos de modificadores los paneles los receptores los estrobos las sombrillas los fondos si quiero la la malla o no es más o menos lo mismo o sea lo ideal pues es tener la app ¿no? ya la app nos deja hacer muchas cosas ¿no? por ejemplo ahí está la mujer maravilla también está la escena está la mujer maravilla pues hay que trabajarlo en 3D también también aquí tiene la luz esa la lateral y la otra la puntual y aquí tengo la otra luz ya ya decido yo qué intensidad quiero que tenga o puedo modificar ya esta es la la luz infinita como es ya entendiendo pues me puedo ayudar con esto como pues para tener ya mi escena y pues jugar e integrarla ¿no? y aquí puedo modificarla cambiar a blanco y negro no sé y ya jugar con ello pero sí obviamente siento que está más interesante tener todo lo del simulador y más si tiene la opción esta de comunidad pero pues tiene su costo ¿no? por ejemplo esta chava viendo la ventana pues sí me da una idea de cómo lo hicieron que le pusieron esta imagen JPG al fondo le pusieron dos tipos de luz en la cámara el diagrama y ese sería como el resultado ¿no? pues desafortunadamente hay que pagar ¿no? no sé chicos si tengan más comentarios los escucho a ver Tego Tego algún algún comentario Tego no de hecho yo estos esquemas los había yo visto en algunos fotógrafos no sabía yo la verdad ni cómo era ni cómo se usaba hasta apenas ahorita estoy viendo y este pues está bien ¿no? digo para alguien que da clases yo creo que debe de ser bastante bueno bastante funcional o uno también lo puede uno utilizar pero yo no lo conocía la verdad y se me hace muy bien se me hace bueno está bien chido la verdad está bien interesante que tengamos ya la oportunidad de tener este tipo de tecnología ¿no? pasar a la vanguardia y yo creo que nos facilitan muchas cosas si y ahí en el pirata no estará este no está ya lo busqué pero no está hijo hay que pedirles que lo pongan y Rafa y Rafa del campiño ¿cómo ves? ¿cómo vamos? ok es pues nada más un comentario fíjate que para lo que para lo que comentaba Héctor Ochoa hace rato este a lo mejor para la gente que tiene un estudio profesional que se dedica a lo de retrato ya de una forma más constante y que tiene achichincles por ahí se pueden hacer ahí los esquemas ¿no? y decirles lo que él comentaba ¿no? de tener una serie de plantillas donde a tal hora va a ir tal modelo como le vamos a tomar con el esquema 3 o el esquema 5 o el esquema 8 y prepárenlo ¿no? y ya de alguna forma que los ayudantes pudieran poner todos los los trevejos ya listos ¿no? y este o al o al cambiar de modelo pues que ya sepas tú también cómo la vas a tomar pero sí había que invertir los tres mil pesotes ¿no? hay que ver este la gente que tenga un estudio ya montado para ver en qué tiempo recuperan eso en qué tiempo lo amortizan ¿no? es el comentario sí exactamente yo creo que de primera instancia lo que conviene es usar las primeras aplicaciones que están en web que nos mostró OPE que son muy valiosas que aparte de ser gratuitas son simples y sencillas de interpretar creo que estas nos ayudan mucho a aplicaciones donde pues ya hay una producción más compleja donde hay que proponerle a un cliente una imagen y donde requiere mucho más esquematización visual para que sea entendible lo que se quiere lograr ¿no? sí finalmente pues obviamente siempre que invertimos creo que vale la pena invertir en algo que sea como bien dijiste Rafa que sea rentable ¿no? porque hace tiempo me decían oye pues ¿por qué no comprarte una cámara Hasselblad? una porque no me alcanza dos pues porque tengo que ver qué clientes tengo que van a hacer que sea rentable tener el equipo ¿no? pero sí creo que la herramienta Mi Buen Fer es maravillosa y puede prestarse mucho para que la gente que está clavada en el tema de la animación de la iluminación en términos digitales pues aprenda más ¿no? y se clave más en los términos de experimentar lo que puede hacer mezclando esta herramienta con otras que sirven para diseñar y generar modelos y como Photoshop y como otras que sirven para también este pulir los los acabados de las de las escenas ¿no? creo que es por demás enriquecedora el contenido de esta de esta aplicación estaría buenísimo que hubiera una forma de conseguirlo a menor precio como para estudiantes o algo por el estilo hay que checar este porque sí sí vale mucho la pena este me quedan muy pocas dudas porque en realidad lo que abordaste ahorita fue muy abundante y fue muy rico de escuchar ¿no? este yo estoy fascinado y voy a buscar la forma de conseguirlo y cuando lo consiga veremos si podemos hacer que la banda también lo pueda compartir porque me gusta mucho yo tenía conocimiento solamente de la primera herramienta que mostraste que viene en web y que es gratuita y que está bien fácil pero esta no la había visto y estoy enamorado pero muchísimas gracias por compartir esta parte ¿eh? si aquí por ejemplo yo veo que no alcanzo a ver tal vez pero aquí uso un gobo ¿no? que le da estas líneas ¿no? a la modelo y digo pues si no tiene uno acceso a ese equipo claro que tres mil pesos pues son tres mil pesos está la versión básica que está como a mitad de precio pero pues no no hace tantas cosas ¿no? la versión básica esta ya no está en oye ¿en cuánto está? ya la versión básica está en 79 que pues ya como quieras son que mil ochocientos pesos por ahí mil seiscientos no sé pero pues dijera altero a lo mejor ahí encomendándose a los dioses encontremos una ¿no? que no nos limite tanto pues ahí en este la página de esta que comentaban hace unos días de Arisa Pirata está la versión 2.0 ahorita está la 2.5 me parece ¿no? la que se llama Somos Sano 2.5 no sé qué tan conveniente sería por Zoom hacer estos comentarios pero bueno pero sí bueno finalmente ahí tenemos los grupos ¿no? para compartir incluso la presentación si alguien quiere el PDF con gusto no tengo inconveniente en compartir ¿no? ¿se escucha Fer? no sé ya si estamos ¿a poco crees que es de gratis todo lo que da? bueno que esto es pagando pero me están viendo pero bueno ahorita 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 ese güey no tiene licencia pero no sé adelante que a mí me gustó más que nada porque aunque sea lo básico para los que no están tan familiarizados a trabajar en estudio o que no tienen todos los ¿cómo se llama? los elementos en casa pues pueden ir viendo cómo se comporta la luz pueden ir aprendiendo puede ser una herramienta ya más que para la práctica de la fotografía una práctica didáctica está chido buena aplicación gracias Vic aquí por ejemplo yo pienso que usan como un PNG con transparencias y pues ya el resultado es ahí que sí parece que la chica está entre las hojas digo estaría más padre pagarlo y ver todo el set up a lo mejor sacándole un screenshot y pues se podría pero sí o sea yo más bien lo que quise enfocar la plática es que pero digo yo así como me refiero a los GIF porque es lo que conozco pues también me refiero a mi trabajo vaya a haber un momento en que estas herramientas sean libres así pasó con un simulador que usamos muchos años y muchos años pagamos licencia y ahora ya abrieron la licencia porque realmente empezó a haber tantas herramientas de uso libre y tan buenas y que no les quedó de otra más que abrir la plataforma y darla gratis lo que sí te cobran es el soporte o sea te dan toda la herramienta te dan el manual pero si algo te falla o tienes duda entonces ya tienes que pagar ¿no? no dudo que en algún momento alguien haga pues ahorita está todo esto de moda las impresoras 3D todo esto los modelos 3D no dudo que en algún momento salga otra herramienta y a lo mejor pues lo que está pasando tienen que ponerse las tecnologías al día y a lo mejor va a llegar un momento en que tal vez regalen alguna versión ¿no? pero en este momento no eso es en mi opinión o a mi parecer lo que podría pasar sin embargo en estos tiempos del COVID pues a mi me marcó mucho una frase del maestro Albantro también que dijo que si no puedes hacer buenas fotos en tu casa menos vas a poder hacer fotos en otro lado ¿no? entonces pues yo para mi si es una buena opción ¿no? no digo que la voy a pagar pero si digo que voy a encontrar el modo de usarla para entender la luz ¿no? finalmente para cuando ya llegue el momento de hacerlo con una modelo ya tener más más claro ¿no? que que como va a ser ¿no? llegaste a un punto que no habíamos tocado y que bueno que no habías tocado perdón y que se me hace por demás importante y por demás relevante de repente de muchos de los que se han unido a las charlas en vivo aquí en el en el zoom pero que también seguramente nos van a estar viendo posteriormente en este en youtube cuando las conversaciones se suban a la plataforma hay personas que están siendo partícipes de temas de docencia de docencia en fotografía de docencia en edición iluminación y demás ¿crees tú que esta es una herramienta que sirve para la docencia en términos de conceptos de iluminación de conceptos de fotografía y todo esto? Yo creo que sí y no o sea sí sí porque si la tiene uno pero por ejemplo yo que bueno los que fuimos a la plática de Guillermo López pues él nos enseñó que con una lámpara normal podríamos tratar de entender la luz y tratar de verla y pues finalmente a lo mejor me voy a ir muy muy fantasioso muy se me figura así como la película esa de Rocky y luego la de el Creed ¿no? por un lado por un lado el ruso que después invierte en los papeles entrenando con toda la tecnología y todos los avances y el Rocky así bien rústico o luego al revés ¿no? el Creed con toda la tecnología entrenando y el ruso bien básico y pues finalmente ahí están los resultados ¿no? yo creo yo creo eso ¿no? no sé si bueno es una herramienta más y tiene razón ¿no? para entender la luz no hace falta mucha tecnología solamente tener una fuente de luz que puedas usar ¿no? pero si yo pienso que de alguna forma hay gente que es mucho más visual y le gusta más en esas nuevas generaciones aplicar tecnología posiblemente sea también una herramienta ¿no? no hay nada como lo básico no hay nada como lo esencial porque eso es de donde proviene todo esto pero está buenísimo poder agilizar los procesos ¿no? pues creo que sí es una herramienta más que hay que considerar creo yo sí yo también estoy de acuerdo sí porque como dice pues la cámara no hace el fotógrafo ¿no? tampoco la herramienta hace el alumno sí sí definitivamente ¿no? o sea como dices a lo mejor más visualmente ah pues sí sí te muevo acá y digo la ventaja aquí que yo lo intenté con mi pelota y con rafia es de que ahí se me acaban las pilas ¿no? y aquí bueno solo que se vaya la luz ¿verdad? claro claro pues sí muy bien muy bien chicos ¿hay alguna pregunta por ahí? seguramente alguna pregunta alguna aportación alguna alguna falla que le puedas ver tú Gerardo a la a esta a este software que digas tú ay a mí personalmente me faltaría esto me faltaría lo otro porque no se ve útil pero creo que puede haber algo más que me diera pues en realidad yo lo veo muy completo y de mucha utilidad precisamente como lo han mencionado como para poder ejemplificar algún esquema de iluminación como lo mencionaban hace rato poder planear su sesión y decir bueno vamos a ocupar estos tipos de iluminación en relación a los tipos de iluminación pues también depende si vas a tratar un chico o una chica pues este el tipo de luz que necesitas y el tipo de iluminación ¿no? para que pues darle un poco enfatizar un poco más el el género de la persona ¿no? o el tipo de fotografía que quieras lograr este pero bueno lo único que que hicieron en el comentario que sí se me hizo muy interesante ¿qué pasa si trabajas en exteriores? ¿no? o sea ¿cómo puedes poder ajustar los settings de sus flashes ¿no? las potencias de los flashes y tu cámara cuando tienes una exigencia de una luz de una ventana o el mismo sol ¿no? de trabajar en la playa o algo así pero en general pues se me hace muy útil una herramienta muy funcional y para fines didácticos pues también ¿no? es muy interesante o para como decía Fer ¿no? mostrarlo a tu cliente entregar una propuesta más más elaborada ¿no? sobre sobre los alcances de 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 la sesión ¿no? o lo que tú tienes planeado a realizar en tu sesión porque también se me hace muy 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 claro lo que puedes hacer ¿no? y este y si eso lo complementa con fotos que ya hayas realizado tú en en algún ambiente ¿no? pues con este esquema que tú estás proponiendo su cliente pues se me hace todavía más 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 poderosa la herramienta como para poder pues completar más ventas claro oye Gerardo ¿tú qué opinas? ahorita acababa de mostrar Fer una foto que estaba ahí en la galería esta donde estaba una chava sentada con una luz con un grid nada más en un costado y se ve muy bonita la foto es sumamente elegante es una iluminación sumamente básica un setting súper básico pero que al final para quien fuese por ejemplo alguien que estuviera experimentando sería un un punto de partida para decir ah no manches qué locura ¿qué recomiendas o qué recomendarías tú dentro de tu experiencia? empezar a practicar iluminación en vivo así como o sea moverle el flash para acá y para allá para ver cómo queda la luz o de repente agarrarte un software y tirar con diferentes modalidades de luz y decir ah bueno esto lo podría hacer ya vi cómo quedaría ahora lo vuelto en la vida real ¿cómo crees tú que sería o de qué dependería que se iniciara de una o de otra forma? pues yo creo que en estos tiempos no solamente hay que aprovechar las herramientas sino también dargan la práctica y yo creo que habemos habemos quienes aprendemos más viendo algún tutorial o experimentando por cuenta propia porque pues tú ya vas haciendo tus notas de en qué ángulo pusiste tu flash en relación al de la modelo ¿no? o del modelo que verlo a través de un de un de un libro o de un de un blog y estarlo leyendo a veces pues no puede quedar tan claro si no lo practicas si no lo ves de manera práctica yo yo sinceramente aunque lo he leído varias veces pues para mí siempre es de mayor aprendizaje experimentar el poner aquí atrás de la modelo a este a no sé a un costado de la modelo de a 90 grados a 130 grados a ponerlo a la altura del rostro picado contra picado dental pues todo eso son experimentos que solamente tú llevándolos a cabo conociendo la teoría o un poco los esquemas de eliminación y tú llevándolos a cabo es solamente cuando realmente los vas a entender cuando cuando tú ya puedes ah bueno esta foto la voy a hacer con luz y tal porque quiero así dramatizar el rostro o con un contra picado para darle así un aspecto un aspecto de monstruo así con los óvulos los ojos oscuros y más tenerlosos solamente tú cuando ya cuando lo conoces porque ya lo experimentaste ya ya de momento puedes ir a lo largo de la sección y decir no sabes que esto no está funcionando no tiene la dramatización que quieran la foto vamos a cambiar la sección de la sección mueve este flash dos metros para atrás y dirígelo hacia tal lugar entonces ya ya cuando lo tomas pero porque tú ya lo hiciste antes ya lo viste ya lo habéis experimentado entonces es una parte pues básica de todo esto y pues mucha gente ahorita pues pone ahí el juguete el muñeco la cámara la cabeza del unicel que se compran ahí en las nacerías para poder hacer estos experimentos y es muy válido entonces yo soy más de experimentar la prueba y error que a lo mejor puedes puedes tardar un poco más pero solamente solamente así es cuando realmente entiendes lo que leíste el tutorial que viste la experimentación esta herramienta ya te da pues todavía un paso más allá o sea porque ya lo estás viendo antes de ejecutarlo entonces también está muy útil pero hay que ejecutarlo nada más hay que quedarte en la aplicación en el software sino pues llevarlo a la práctica para que realmente lo entiendas si mira justamente ahí está una imagen de cómo sería disparar básicamente en exteriores porque tienen agua tienen un rebote por ahí tienen la cámara seteada por ahí se ve que todo está en condiciones de exterior a pesar de que parecía ser estudio pero tienen modificadores de luz digo artificial más que el rebote creo que ese es un buen esquema para ejemplificar cómo se podría iluminar en exteriores dado que si hay agua y al menos tengas un estudio bien chingón con una playa adentro estaría esta perra si está padre digo la herramienta se me hace de mucha utilidad está bien creo que yo estoy a la expectativa de en un futuro cercano ver a generaciones que aprendan fotografías sin hacer fotografía porque finalmente pasa mucho que de repente se sabe mucho y no se sabe nada en realidad pero las herramientas virtuales nos permiten un montón de conocimiento y a veces hasta falta de práctica pero el conocimiento parece estar ahí hasta que un día hay que sacarlo a la vida real ojalá y toda la comunidad que viene siguiéndonos me refiero a generaciones tengan siempre la intención de practicar como tú dices de llevarlo a la vida real y de mover realmente y de menearle verdaderamente a la fotografía y a la cámara y a las luces y no solamente de manera virtual mi estimado Fer pues muchísimas gracias por esta charla no sé si tengas algún comentario para construir un comentario pero ya nada más es como un apuntito que se me estaba pasando por ahí busqué si había forma de importar modelos o sea los archivos en 3D de los modelos por crear uno propio o sea incluso ya también ahora con el teléfono y el celular se puede uno hacer o tener un escáner 3D la respuesta es que no que no se puede me imagino o sea creo que la respuesta sí es algo así como por el momento es un poco complicado vamos a buscar el modo de hacerlo yo me imagino que usan algún formato propietario o alguna modificación de un formato estándar y por eso no sé es difícil en este momento importar pero posiblemente a lo mejor no sé me imagino como como a Ana que hace algo más conceptual que se pudiera ya escanear y ya trabajar en el simulador pues en este momento no se podría pero tal vez después no sé muy bien pues esta respuesta que tenías ahí pendiente muchísimas gracias Fer estamos ya casi por cerrar estamos a 3 minutos de que nos den nuestras 2 horas de abundante contenido yo estoy muy agradecido pero me gustaría escuchar a Alex Koch que nos tenga algún mensaje que dar antes de irnos por esta noche ¿qué tal amigos? muchísimas gracias a todos los que participamos en esta excelente plática con Fer Tomón un experto en el tema agradecemos mucho 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 el tiempo a Fer y bueno el siguiente programa que tenemos para la semana que viene el martes abril 14 14 de abril martes tenemos a Oscar Martínez que es un excelente fotoperiodista aquí de Jalapa Veracruz nos va a hablar acerca de su trayectoria tips, sugerencias y algunas cosillas sobre la fotografía pero el jueves también 16 8 pm tenemos a Jazz Maldonado de IMA igualmente vamos a hablar acerca de la fotografía y la escuela donde ella está participando como docente recuerden que los viernes a las 8 de la noche tenemos crítica fotográfica donde podamos vamos a poder subir una foto y a criticarla de una manera constructiva para que de esa forma podamos crecer todos y regresamos el domingo con Anita ansiedad de presión en tiempo del COVID domingo 19 a las 7 de la noche es esta la programación de esta semana te dejo la palabra chicos pues muchísimas gracias ya oyeron estamos pendientes Oscar Martínez el día martes fotoperiodista bastante reconocido el jueves Jazz Maldonado con el IMA y toda su experiencia fotográfica y el domingo con Anita dando otra vez una charla en temas de psicología como ven estamos interesados en el colegio FX en que muchos temas se aborden hoy abordamos desde el tema de la informática hacia la fotografía la forma en que podemos hacer que nuestros esquemas de iluminación se vuelvan realidad y así como esto vamos a tener más temas para compartir nos vemos a la próxima cuídenseme mucho aguas con los calores y pórtense bien y pérdidas y pérdidas